Música Os venimos a reiterar nuestras posturas que hemos dicho a los medios que fue un acto cívico de desagravio la acción del 14 de diciembre que esto obedece a que por más de tres años estuvimos con reiterativos al municipio, al gobierno del estado, al poder legislativo y que el 12 de octubre se los dijimos a las autoridades o sea, les dimos a conocer el 12 de octubre con escritos lo de que en virtud que no quitaban el busto íbamos a hacer un acto de desagravio y fue el que se hizo el 14 de diciembre de quitar el busto y llevárselo al municipio porque el seguirlo conservando ahí en el paseo de los héroes tergiversa nuestra historia confunde a nuestros muchachos, a nuestros pequeños en virtud que esa persona no tiene nada que hacer ahí autoridades municipales tienen que traer la documentación que nosotros estamos solicitando que acrediten la propiedad quien le dio el nombramiento de héroe para estar en un paseo de los héroes o somos inocentes porque ahí el primer delito que se debe de castigar precisamente es esos recursos públicos que se utilizaron en algo que pues bueno, no sé quién le dio el nombramiento de héroe a ese señor nosotros vamos a actuar ya porque no es posible que a nuestra gente del campo a nuestros indígenas que vinieron a bailar los llamen de delincuentes, de bandoleros, de botín y esto pues nosotros sí ya vamos a responder a todo este tipo de acusaciones yo creo que ya tenemos que marcarle un basta aquí a esa gente que cada que llegamos aquí a Campeche de inmediato nos hacen ese tipo de ofensas, humillaciones a nuestra gente y más que llegó esto hasta la Cámara de Diputados y eso al menos nosotros sentimos que estos señores diputados deben de legislar para un bienestar de nuestra gente para que nuestra gente desde determinado momento tuvieran los servicios básicos, necesidades básicas en materia alimentaria de servicios y no lo hacen y que perdieron el tiempo precisamente en eso ¿Cuándo le demandarías a la bancada Panice? Los primeros días de enero vamos a meter todo eso ¿La demanda de qué va a ser? ¿Daño moral? A daño moral a nuestra gente, Jorge pues ahí está un periódico por ahí que no nada más nos critica sino que hasta allá hace un llamamiento a que se nos pegue, que pues Checú sale con su familia y lo deben de golpear y todo esto hay ahí y pues bueno, nosotros sentimos que al menos aquí nosotros nuestras movilizaciones, ahí están los cuatro días que estuvimos ahí en el Palacio Federal, no se rompió un vidrio ahí pues quitamos el gusto y lo entregamos precisamente allá al ayuntamiento yo creo que ya rebasaron los límites ciertas gentes en relación a cómo califican a nuestra gente, que ya este Poder Judicial verdaderamente debe de ser autónomo, nosotros sentimos que aquí aquí esto más ha tenido un cariz político ha habido una intromisión por parte del Ejecutivo por parte del Municipio, por parte del Legislativo sentimos que tiene que haber una rectificación de nuestras autoridades yo creo que el error lo tienen que reconocer a partir de quien ordenó se ponga ese gusto y esos recursos públicos que se utilizaron deben regresar precisamente a las finanzas del pueblo